Bueno nada, yo le deseo a toda la familia dominicana, sobre todo a toda la familia de la costa norte un próspero año nuevo y que este año sea un año de bendición, paz y sobre todo de bienestar para mi comunidad que es Sosuba Felicidades pueblo de Sosuba y que se logre lo que todo el mundo tiene en mente Muchas felicitaciones en este nuevo año 2010 Te desea la voz del pueblo y Edgar Tomás, el que siempre te amas El año 2009 está por concluido De él hemos tomado lo mejor Y aquellas partes malas pues las hemos combatido y hemos tratado de erradicar Nuestra misión es que el año 2010 pues tenga más cosas buenas que malas Y sobre todo que la convivencia, la paz, la tranquilidad y el bienestar llegue a todos nosotros Feliz Navidad y próspero año Este próximo año 2010 viene cargado de éxitos, metas, logros y cambios Deseamos de todo corazón que logre cada una de las cosas que te proponga Y que cada una de ellas venga encargada de bendiciones Lo más sincero deseo es que tengas un feliz año Y que todas las bendiciones y las cosas que te proponga las pueda lograr El año 2010 es un año de éxito y cambio para todo el pueblo de Sosuba Nosotros somos Movidos Urbana En esta Navidad yo espero que estés acosado, bailado y los máximos que hayas tenido para lo que comimos Y en este próspero año tú puedas decirlo con esta meta contigo mismo Para poder lograrla para el próximo año ¿Ese es un deseo del alternativo de Movidos Urbana? Baby, nada de haber soja Mi amor de Movidos Urbana Espero que en este año que hayan pasado te haya gustado mucho Hagan conmigo Y en este próximo año 2010 Espero que te tracen metas contigo mismo Y tengas un deseo de una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Estos son los deseos de Movidos Urbana ¡Feliz Navidad! Este momento es propicio para aprovechar la oportunidad Para desearle a todo el pueblo dominicano y todo el pueblo de Sosuba Que este año 2010 sea un año próspero Y que la paz de Dios reine sobre todos los dominicanos y sobre todo el mundo entero Y que Dios este año nos ayude a poder cumplir nuestras metas Y a todo el pueblo dominicano les deseo un feliz y próspero año nuevo Son los fervientes deseos de Orlando Álvarez El dueño del Flow Aquí en Sosuba estamos prestos para servirle en todo Que Dios nos conozca bendiciones en este 2010 ¡Vamos a todos! ¡Gracias! ¡Suscríbete!